Gracias compañeros en Estudios Principales, gracias amigos televidentes. Nos encontramos desde el municipio de Lanchito, dando a conocer la problemática que se está enfrentando en el hospital Daniel Murillo Escobar, donde el día de hoy, los miembros de seguridad de este centro asistencial se encuentran más que preocupados por los altos índices de asalto que se están dando en este hospital. Bueno, nos preocupa todo, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el hospital, ¿verdad? La con frecuencia antes nunca ha visto, pero sin embargo, pues, con lo poco que tenemos en nuestra área de seguridad, pues, hacemos el trabajo, ¿verdad? Si alguien no lo quiere reconocer, pues, no es problema de nosotros, sino que es problema de las autoridades, porque ellos son los responsables del hospital de suplir de todo problema, ¿verdad? Logística, personal, porque sin personal ninguna institución labora como realmente se requiere. Bueno, aún siempre nosotros hemos hecho hincapié a las autoridades sobre eso, no de ahorita, hace un montón de años y no se ve acción. Entonces, ¿a quién se puede culpabilizar? A las áreas de trabajo, a las áreas de enfermería, a las áreas de vigilancia, a las áreas de aceba, a las áreas de cocina estadística. Es lamentable, porque hoy en día, como que si no se hiciera nada de parte de quien dirige el hospital, ¿verdad? Porque a sus alrededores, unos curanos terribles, ¿verdad? Que hasta los mismos guardias sienten recelo acercarse a donde está, donde está la oscuridad. Sin ver de largo quién pasó, quién está, o quién, hay o no hay nada. El cerco perimetral es un canto viejo y todavía no hacen nada. Ahorita tuvimos una reunión con el doctor Valladares como máxima autoridad, director de este hospital, ¿verdad? La representante de la NEA, Citramedis, Laseño, y fuimos tanjantes, y todos hablamos el mismo idioma, que aquí es la crisis. La crisis en el hospital es de falta de recursos, ¿verdad? Porque con uno ni dos vamos a hacer la labor que realmente tenemos que hacer. El día de ayer fue una de sus compañeras de trabajo que sufrió el asalto y también fue golpeada por parte del malhechor o los malhechores que ingresan a este hospital. Supuestamente, ese es el comentario de la compañera, ¿verdad? No lo vamos a respetar, pero nosotros, el cuerpo de seguridad al instante y gente de apoyo que se dio al acto, errodió el área y le pidieron para donde había agarrado la persona esa, se buscó abajo de las camas, abajo de todo aparato, de todo lugar, y no encontramos evidencia, porque fue en el acto que se... ¿verdad? Porque ella dio la vestimenta, un color, que andaba con un casco, y entonces ahí fue una búsqueda de inmediata. Y lo raro es que no se encontró nada, ¿verdad? No encontramos evidencia de nada. ¿Pasó alguien por aquí a la gente que estaba afuera por la sala? ¿Ha venido? No, aquí no ha venido nadie, no ha venido nadie. Entonces, hay cosas complicadas que no las entendemos, pues. Lamentablemente, como te digo, nosotros, ¿verdad? Como seguridad hacemos lo que podemos, hermano, porque la policía a veces viene y pensamos que cuando llegamos a acuerdos con las autoridades, o el doctor Valladares, o la doctora Maure, se quedó en eso, pues. Que iban a pedir colaboración a la policía cuando ellos vienen. Los primeros días, pues, nos sentimos bien, porque aquí no se van a sentir protegidos con las autoridades policiales. Entonces, vemos que solo vienen por un rato, se van, y ahí está el problema, que ya parte de noche queda descubierto el centro del hospital, ¿verdad? Y no podemos hacer nada más de lo que tenemos que hacer, con lo que tenemos. Entonces, no es culpa, vuelvo y repito, de las áreas de trabajo, ni de vigilancia, ni del otro, ni del otro. Aquí los responsables son, de todo lo que pasa, son las autoridades, porque son los responsables de ejecutar a nivel central para que doten tanto de recursos como logísticos. Bien, muchas gracias, entonces, a los amigos y equipo de trabajo del Hospital Andrés Murillo Escobar, que hoy dan su pronunciamiento en cuanto a la problemática que están enfrentando hoy en día. Con el auxilio en cámara de Darío Valle, soy Nau Gutiérrez, Arbolanchito TV, Canal 23. ¡Gracias!